Hemos sido testigos de cómo la Administración Cortizo y la Ministra Patronal del Trabajo han manejado la crisis pandémica. Ha sido de espalda al pueblo y a los trabajadores. Ayer se promulgó un nuevo decreto ejecutivo. Ahora se disminuye, sin ningún criterio científico, la cuarentena. Este mismo mes se disminuyó la cuarentena de 14 a 10 días y ahora son 7. Pero lo más lamentable de todo esto es cómo se juega con la vida humana. Hoy Omicron corre por todo Panamá a la sazón de que se abrió la economía octubre, noviembre y diciembre. Los grandes capitales acumulan riqueza, recogen los pocos centavos del pueblo y después aquí están las consecuencias. Más contagiados, más fallecidos. Desafortunadamente esta es nuestra realidad. Tenemos autoridades que lo único que les preocupa es seguir la acumulación para el sector privado. Ha pasado con Minera Panamá, Panamapor, en fin, ha pasado con todo. Junto a ello la corrupción de la que somos testigos. Solo se denuncian algunas de ellas en medios de comunicaciones tradicionales. Pero nada de esto no sirve. Llegó la hora de organizarnos, concientizarnos y luchar por el nuevo Panamá que queremos. Por el Panamá justo, por el Panamá para todos, por el Panamá humano, por el Panamá de los derechos humanos en plenitud. Sal, junto a las organizaciones del movimiento popular, a luchar y a construir un nuevo país. Constituyente originaria para barrer la pobre duda. ¡Viva! 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 ¡Viva!